Corría el año de 1503 cuando nació en Francia el astrólogo y médico Nostradamus. Un clarividente para algunos, un agorero para otros. Su principal obra se publicó en 1955 con el título Las profecías. Y sus palabras han dado pie a innumerables interpretaciones sobre el devenir del mundo y la humanidad. ¿Por qué se hizo tan famosa su obra? ¿Qué tenía de especial para que la gente le creyera? En 1555 salió a la luz en Lío un libro titulado Las profecías del señor Michel Nostradamus. La obra estaba compuesta de 353 cuartetas, poemas de cuatro versos escritos con términos enigmáticos que pretendían anunciar los sucesos del futuro próximo en Francia y toda Europa. El éxito de las profecías fue espectacular y dio a su autor, un médico provenzal conocido ya por sus almanaques, una fama a escala europea. Sobre todo después de que en 1559 se produjera un acontecimiento trágico que Nostradamus supuestamente había pronosticado para 1555. La muerte del rey Enrique II en el curso de un torneo. En los años siguientes, Nostradamus publicaría sucesivamente ediciones de sus profecías, ampliadas cada vez con nuevas cuartetas. De manera que para la última edición contaba con 942 agrupadas en un total de 10 centurias, de ahí que la obra se conozca también con ese nombre. Nostradamus decía que sus obras eran libros de profecías que he querido polir un poco oscuramente. El mismo reconocía pues que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a sus pronósticos, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias. Lo justificaba con una manera de impedir que el vulgo pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él había recibido por una inspiración especial. No cabe duda, sin embargo, que de esta manera permitía que sus pronósticos pudieran interpretarse de distintas maneras y así se aplicaran a los diversos acontecimientos del futuro. De ahí que muy rara vez precise la fecha en la que la profecía debía cumplirse. El aire enigmático de las cuartetas se lograba mediante varios procedimientos lingüísticos. Uso de latinismos en vez de las palabras habituales, elipsis o supresión de verbos o artículos, sintaxis irreversadas, hasta los errores de impresión habituales en una edición y otra, añadía un plus misterioso. Tras su muerte en 1566 y hasta hoy en día, a Nostradamus se le ha recordado siempre como astrónomo y adivino. Oran Tomasía y sus obras han atraído a una legión de lectores en busca de supuestas predicciones de sucesos históricos ocurridos siglos más tarde. Por lo general, un ejercicio de charlatanería desbocada que ha dado lugar a manipulaciones, tanto políticas como mercantiles. Lo cierto es que gracias al estilo enigmático utilizado por Nostradamus en sus centurias, éstas pudieron aplicarse a episodios dramáticos ocurridos decenios o hasta siglos más tarde. Una profecía para cada gran crisis de la historia. Veamos algunos ejemplos. 1610. El asesinato de Enrique IV en Francia. Mientras iba en la carroza por una calle de París, Enrique IV fue atacado por un fanático que le reprochaba las concesiones realizadas a la minoría protestante. El rey murió a las pocas horas a causa de las heridas de un puñal. En las semanas anteriores, al bacnicidio circuló por París una cuarteta falsamente atribuida a Nostradamus y a las que nadie hizo demasiado caso. Después del atentado, en cambio, algunos la interpretaron como una profecía. La cuarteta decía así. Cinco décadas y siete no frenarán la carrera del gran león célico. Cuando un joven león con su leona recurrieron a la osa, furtivo de su rival, cortará el hueso. Otra de las profecías fue en 1792. La abolición de la monarquía francesa. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, dio lugar a muchas asociaciones con las cuartetas de Nostradamus. Este se había referido en un prólogo de centurias a una revocación de siglo que tendría lugar en 1792, justo el año en que se abolió la monarquía y se proclamó la república. Otra cuarteta aludía a El monje negro en gris dentro de Barenes, verso que se interpretó como alusión a la huida de Luis XVI en 1791 y su detención en la misma población. Y un tercer ejemplo en 1804, la coronación de Napoleón Bonaparte. El fulgurante ascenso de Napoleón hasta su coronación imperial en 1804 incitó a muchos a buscar supuestas anticipaciones en las centurias de Nostradamus. En 1806, un médico de Montpellier publicó un opúsculo de título elocuente, Napoleón I, emperador de los franceses, predicho por Nostradamus. Una de las cuartetas que más fácilmente podría relacionarse con Napoleón era la que aludía a un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se alía y les parecerá menos príncipe que carnicero.